más de casa y más de 6k viéndome le hacemos caso a quien al del otro no 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 es indirecta es recordatorio no entendí te juro que no entendí cuál era la indirecta que más que va a estar conmigo eso no es indirecta eso es hablar del futuro eso es como como se dice un presagio se dice así no me acuerdo vi o vi la vez liándose con otro